Andale negra Andale negra Quiero bailar, también con Norma Quiero gozar, con Alicia Quiero bailar, también con Olga Quiero gozar Como tú lo sabes Silvano Andale negra Porque me he gustado guarar Ay, con Leticia Quiero bailar, también con Norma Quiero gozar Ay, con Alicia Quiero bailar, también con Olga Quiero gozar Ay, cariño Andale negra Ay, con Leticia Quiero bailar, también con Norma Quiero gozar Ay, con Alicia Quiero bailar, también con Olga Quiero gozar Mucho Silvano Gracias por ver el video